Vamos a preparar un plato con dos ingredientes increíbles, ají esmorrones y quinoa blanca. En una olla, colocamos agua y agregamos una taza de quinoa blanca y una cucharadita de sal. Llevamos a hervir y dejamos cocinar hasta que esté lista. Mientras tanto, abrimos los ají esmorrones por la parte de arriba y sacamos la parte interna que no necesitamos. Los ají esmorrones nos aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales. Son una excelente fuente de vitamina C, antioxidantes y fibra. Ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico y a mantenernos saludables. Además, su sabor dulce y su color vibrante le darán un toque especial a nuestra receta. Ahora tomamos ají verde o ají cubanela y lo cortamos en trozos muy pequeños. También picamos finamente el cilantro y algunas verduritas frescas. La quinoa es un superalimento lleno de nutrientes. Es rica en proteínas y fibra, lo que nos ayudará a mantenernos llenos y satisfechos por más tiempo. Además, es baja en calorías, ideal para aquellos que buscan cuidar su figura. Y lo mejor de todo, es libre de gluten, perfecta para aquellos con intolerancias. Sacamos la olla con la quinoa blanca ya hervida. Miren qué maravilla, así es como debe quedar. Colocamos la quinoa en un bol y agregamos las verduras picadas, el cilantro, el ají cubanela cortado en trocitos. Prepárense para una experiencia culinaria increíble. Esta receta de quinoa rellena de queso derretido les hará sentir como auténticos chefs en su propia cocina. Una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos todo muy bien. Ahora viene la parte divertida. Tomamos los dos ajíes morrones que habíamos vaciado y rellenamos el primero con la mezcla que preparamos. Luego, agregamos queso mozzarella por encima y colocamos el segundo ají morroncito por encima, cerrando nuestro delicioso paquetito. Para darle ese toquecito extra de sabor, añadimos un poco más de aceite de oliva por encima y espolvoreamos queso parmesano rallado. Ahora llevamos nuestra creación al horno por unos minutos. Y aquí lo tenemos. Miren lo impresionante que queda, con todo ese queso derretido y suculento. Este plato no solo enamorará a los niños, toda la familia lo disfrutará al máximo. Esto merece un 10 de 10, ¿verdad? Recuerden que esta receta es perfecta para aquellos que buscan opciones rápidas y saludables en su vida cotidiana. Además, podrán compartirla con sus amigos y serán la sensación en cualquier reunión. Anímense a prepararla en casa, verán lo fácil que es y lo deliciosa que queda. Disfruten y cuéntenme cómo les queda. Nos vemos en el próximo video con más recetas fantásticas. Quiero enviar un saludo especial a Victoria Mejía, Altagracia Landon y Jesús Morel. Gracias por su apoyo y por formar parte de nuestra comunidad culinaria. Cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ustedes? Queremos saber más sobre ustedes y su pasión por la cocina. Hasta luego. Soy Fina, de Todo en Casa.